¿Qué es la Facultad de Economía? ¿Qué es la Facultad de Economía? Y desde ahí he empezado a pensar otras formas de ver la política de drogas desde el lado de la producción. Entonces hoy quiero hablarles un poco de economías ilícitas, medio ambiente y organización comunitaria, con tres ideas que me gustaría plantear acá para empezar a reformular la política de drogas, en donde hemos estado un poco enfrascados en este vaivén entre erradicación forzada, fumigación, erradicación voluntaria, desarrollo alternativo, etc. Y creo que es un momento de replantar la discusión. Pero para comenzar la discusión, y esto obviamente el énfasis es para Colombia, pero creo que para otros países productores es importante la reflexión, quisiera comenzar repensando el mapa de Colombia. Como que cuando nos imaginamos el mapa de Colombia, nos imaginamos propiedad privada, o pequeños productores, o latifundios. Y yo quisiera empezar por mostrar que el mapa de Colombia, más del 50% del territorio nacional es propiedad colectiva, y más allá propiedad colectiva para la conservación. Entonces tenemos comunidades negras o afrodescendientes en el Pacífico, títulos colectivos, resguardos indígenas en amarillo, parques naturales nacionales en verde, reservas campesinas en café, etc. Entonces más del 50% del territorio es propiedad colectiva, y entonces la política de drogas debería repensarse en esa clave. No estamos hablando del pequeño propietario, estamos hablando en el 50% del territorio, en otro tipo de propiedad. Y este mapa les muestra en rojo, donde hemos tenido presencia de cultivos ilícitos entre el 2001 y el 2006. Y como ven, muchos de esos cultivos se están expandiendo a esos territorios colectivos. Así que hay que repensar la política de drogas, porque la visión original agropecuaria del desarrollo alternativo no funciona. De hecho, como ya lo decíamos esta mañana, más del 30% de los cultivos de uso ilícito están en estas categorías de protección, esto excluyendo a la ley segunda, y como ustedes pueden ver, en los últimos años esto se ha expandido aún más en los consejos comunitarios de comunidades negras, resguardos indígenas y parques. Pero el problema mayor de expansión hoy es en el Pacífico colombiano, que es territorio colectivo de comunidades negras, y hacia allá van a hacer mis reflexiones. Entonces, pues con un mapa como estos, una política orientada a la arrecación forzada o a voluntaria, pero con un enfoque agropecuario, pues debe revaluarse. En esos territorios muy sensibles en términos ambientales, simplemente no podemos reemplazar la coca por un producto agrícola o pecuario. Entonces, yo quisiera compartir con ustedes tres ideas para repensar la política de drogas, como les digo, es con énfasis en el Pacífico, porque es ahí donde he hecho mi trabajo de campo, pero creo que tiene potencial para otras zonas y otros países. Una primera idea es hablar de coca y oro, oro por supuesto a pequeña escala. Dos, digamos la conexión entre la política ambiental y la política de drogas. Y tres, el rol de la organización comunitaria en la política de drogas. Entonces, sobre coca y oro. Lo primero que habría que contarles es que en el 42% del territorio nacional con explotación de oro de aluvión se registra presencia de cultivos ilícitos. Sin embargo, como que las dos políticas han estado completamente aisladas la una de la otra. En el caso del Pacífico, en particular, la minería en los territorios colectivos de comunidades negras ha sido parte de la tradición cultural de las comunidades negras del Pacífico colombiano, pero en su mayoría, si no toda, es informal o ilegal. Sin embargo, toda la estrategia de sustitución o de política de drogas va por un lado y la política de oro va por el otro. De hecho, la política pública para el tema del oro, como la de coca, ha sido desde el aire. Cuando le preguntábamos a los consejos comunitarios de Buenaventura que han hecho en su territorio para el tema de la formalización, nos decían que repartir estos papelitos desde los aviones diciendo no a la minería ilegal. Un poco como repartir otras cosas desde los aviones. Entonces, yo creo que acá hay que repensar la política de drogas en clave con otras economías ilícitas. Y yo creo que hay que intervenir ambos mercados de manera conjunta como parte de la política de sustitución. Esto ya lo ha documentado Angélica Redberg, que la gente que trabaja en producción de oro en ciertos momentos cambia y va a la producción de coca, etc. Sin embargo, estos dos programas han estado completamente desarticulados. Necesitamos trabajar en la formalización y el acceso a cadenas de valor de oro como estrategia de sustitución, pero también como estrategia de prevención en aquellos territorios donde no han llegado todavía los cultivos de uso ilícito. Colombia, de hecho, tiene un historial importante de las 10 certificaciones ambientales de oro sostenible. Cinco están en Colombia. Luego, no es absurdo pensar que ahí hay un potencial de certificar comunidades en oro con práctica sostenible ambiental y socialmente y ahí puede haber una unión entre ambos mercados que no ha sido explotado. El segundo punto es la política ambiental y la política de drogas. Como ya lo anuncié inicialmente, necesitamos crear nuevos instrumentos para combatir la deforestación promovida directa o indirectamente por los cultivos de uso ilícito. Necesitamos replantear otros instrumentos porque la coca está haciendo de manera directa o indirecta un motor de la deforestación y la ampliación de la frontera agrícola. Uno de esos instrumentos, que ya lo discutimos esta mañana, pero vale la pena repetirlo, es los pagos por servicios ambientales. Y aquí yo creo que puede ser una unión entre la política de drogas y la política ambiental. Para quienes no lo saben, los pagos por servicios ambientales es un instrumento económico, básicamente la creación de un mercado, una transacción voluntaria donde un comprador de un servicio ambiental le paga al proveedor del servicio ambiental. La forma más fácil de imaginarse esto es la gente que está aguas abajo, le paga a la gente aguas arriba para que no deforeste y así el acueducto de su localidad funcione. La clave aquí es que debe haber condicionalidad, es decir, si usted no me provee el servicio, yo no le pago. Las evaluaciones de impacto a nivel mundial sugieren de hecho un efecto positivo en los pagos por servicios ambientales para generar servicios ecosistémicos. Hay más de 550 programas de PSA en el mundo, en 60 países, y en Colombia hay una historial de pequeños programas de pagos por servicios ambientales. Lo interesante aquí es que Colombia en el 2017 lanzó por primera vez la ley de pago por servicios ambientales, digamos de manera muy ambiciosa, porque sin saberlo o sabiéndolo, hicieron un punto de encuentro entre la política ambiental y la política de drogas. Entonces textualmente la ley dice, el incentivo de pagos por servicios ambientales se orientará prioritariamente en áreas y ecosistemas estratégicos con conflicto por el uso del suelo, presencia de cultivos de uso ilícito y de especial importancia para la construcción de paz. Esa es una promesa todavía que no hemos cumplido. Los pagos por servicios ambientales están ahí y podrían ser una herramienta para apoyar la transición a la legalidad, porque estamos hablando de una expansión de cultivos de uso ilícito en zonas muy sensibles en términos ambientales. No necesariamente los pagos van a cubrir el costo-oportunidad, ni mucho menos, pero sí podrían ser una transición a la legalidad. Y acá yo quisiera dar cinco ideas que podríamos elaborar luego en la discusión sobre cómo los PCA podrían apoyar. Número uno, los PCA podrían financiar los planes de vida o los planes étnico-territoriales con una doble condicionalidad, compromisos de erradicación comunitaria y compromisos en términos ambientales. Los PCA podrían financiar infraestructura o mejoras necesarias para que proyectos agropecuarios, ecoturísticos, incluso mineros, accedan a mercados que garanticen un sobreprecio o un precio estable. Estamos hablando de cómo los PCA pueden garantizar que se accedan a mercados que reconozcan esas prácticas ambientales. Y hay una cuña, hay un documento de política que publicamos con FESCO y el Foro Nacional Ambiental pensando en eso. Segundo, los PCA podrían financiar el periodo muerto en que los nuevos productos no ven cosechas. El cacao dura tres años en dar la primera cosecha, como le vamos a decir a un cocalero que se espere tres años en su primera cosecha. Los PCA podrían ayudar a esa transición, por supuesto siempre con la condicionalidad ambiental, porque si no, cualquier producto que funcione sería el nuevo promotor de la deforestación y eso no queremos. Cuarto, los PCA, solo cuando sea viable enano, podrían reubicar las familias que están en parques nacionales, afuera de los parques nacionales, y financiar proyectos productivos afuera de las áreas protegidas. Y quinto, no menos importante, en el caso de los territorios indígenas, los PCA podrían financiar el desarrollo de productos alternativos lícitos basados en hoja de coca. Ahí, por supuesto, tenemos que sobrepasar una cantidad de barreras legales, pero eso es un mercado que no hemos aprovechado. Y mi tercera idea, que es el tema de la organización comunitaria, ya casi me quiero detener un poquitico más, porque es lo que estoy trabajando en este momento. Y básicamente es pensando nuevamente en el Pacífico colombiano, donde he venido trabajando. Para quienes no saben, este mapita no se ve, pero acá está el mapa de Colombia, y en rosado es el mapa de los territorios colectivos a comunidades negras. Desde la Constitución del 91, y luego con la Ley 70 de 1993, se aceptó el derecho a la propiedad colectiva de comunidades negras. Nosotros hemos venido evaluando el efecto de esa ley, en calidad de vida, y en temas de deforestación, y el resumen es que en ausencia de la titulación colectiva, todo sería peor en el Pacífico. Las comunidades en calidad de vida y la deforestación es menor por la titulación colectiva. Sin embargo, los derechos de propiedad no son suficientes para detener las economías ilícitas. Y uno de los mayores retos, como ya lo dije al inicio, es la expansión de cultivos de uso ilícito y la minería ilegal. Nosotros hemos venido documentando, aunque esto es, digamos, la distribución de los cultivos de ilícitos en el Pacífico colombiano no es homogénea, básicamente como un efecto contagio que viene de sur a norte, y la probabilidad de que yo tenga cultivos de coca aumenta si mi vecino lo tiene. Y esta expansión en el Pacífico básicamente ocurre con un efecto globo cuando logran reducir los cultivos ilícitos en Putumayo y en el Caquetá. Pero el énfasis que yo quiero hacer es en estos consejos comunitarios de Buenaventura, que son 42 consejos comunitarios de propiedad colectiva, que están rodeados de coca por norte y por sur. Y la pregunta es, ¿por qué no se han expandido los cultivos de uso ilícito ahí? No hay presencia del Estado, tienen condiciones socioeconómicas precarias, no hay provisión de bienes públicos y tienen vecinos con coca. Entonces, ¿por qué no tienen coca? Es cuestión de tiempo. Y básicamente lo que hemos documentado con Iván Lobo y otros colegas es que las comunidades no son actores pasivos. Frente a la expansión de los cultivos ilícitos, con todo el riesgo que eso implica, en muchos casos, y en estos casos que hemos documentado, han decidido oponerse a la entrada de cultivos de uso ilícito. Y no porque sea ilegal, sino porque creen que ese mercado es una amenaza a su territorio como otros mercados legales, como La Palma y otras cosas. Entonces, lo que hemos empezado a documentar es que algunos deciden oponerse a la entrada de cultivos de uso ilícito al desarrollar diferentes tipos de resistencia, desde los líderes y desde los miembros de la comunidad. Y lo que hemos venido documentando es como un mapeo de tipos de resistencias. Que no voy a entrar en detalles, solamente me voy a enfocar como en uno de los tipos de resistencia. Los líderes hay desde resistencia restringida, disasiva, negociada, donde le dicen, listo, tenga solamente dos hectáreas, pero no más, hasta confrontación, donde hay una propuesta explícita de erradicación o de evitar la entrada de los cultivos ilícitos. Y desde la comunidad también vemos comunidades que simplemente son apáticas o rechazan la propuesta de los líderes, o la reciben o tienen un compromiso activo. Lo que nosotros estamos encontrando es que los casos de exitosa resistencia comunitaria es básicamente cuando la estrategia de confrontación se encuentra con un compromiso activo de la comunidad. Y un caso, digamos, exitoso es uno de los consejos al sur del Valle del Cauca, en límites con el Cauca, donde todos sus vecinos tienen coca menos ellos. Ellos han logrado hacer un conjunto de principios de conservación ambiental y rechazo a los cultivos ilícitos. Han hecho mingas de erradicación manual financiada por ellos mismos. Han hecho mingas, que es acuerdos, digamos, colectivos para controlar la minería ilegal. Y al punto al que quiero llegar es que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué ese consejo fue exitoso, ese consejo comunitario, en resistir a los cultivos ilícitos? Y lo que hicimos fue medir el capital social en estos consejos comunitarios. Entonces, ¿qué explica esta resistencia? Básicamente, la legitimidad y la influencia del liderazgo en la comunidad, la habilidad para crear sinergias en los diferentes niveles de las organizaciones comunitarias, el contenido normativo en el cual el capital social es infundido, y acá una frase de uno de los líderes que nos decía, un negro que no se resiste es un negro sin conciencia, y el stock de capital social y la capacidad de las comunidades para organizarse. Y eso es lo que quería mostrarles. Nosotros medimos el capital social con diferentes instrumentos de ese consejo comunitario que logra resistir la entrada de cultivos ilícitos y los consejos vecinos. Y esto no sé muy bien, pero es básicamente para que yo les cuente. Encontramos que con cualquier indicador de capital social, confianza en los líderes, organizaciones comunitarias, reglas para manejar el recurso, frecuencia de trabajo voluntario, con todos los indicadores que medimos, la comunidad que fue capaz de resistir es porque tiene mayores niveles de capital social que todos sus vecinos. Entonces nosotros pensamos que en ausencia de una provisión estable, bienes públicos y de oportunidades económicas viables, la resistencia es frágil y no necesariamente efectiva en el largo plazo. Sin embargo, lo único que parece estar deteniendo es ese efecto contagio que viene de norte a sur. Y eso nos debería dar de sur a norte. Y eso nos debería dar, digamos, ideas para replantear una política de drogas que se enfoque en el fortalecimiento de las autoridades tradicionales y en la gobernancia de los territorios. Como que toda la política de drogas está enfocado al producto, a la infraestructura, y creo que hay un tema de organización comunitaria que puede ser un espacio de fortalecimiento muy importante. Entonces, para cerrar mis tres ideas, básicamente deberíamos estar interviniendo los mercados ilícitos de manera conjunta, deberíamos estar buscando las sinergias con la agenda ambiental y la política de drogas. La política de drogas debería reformularse con un enfoque étnico e implementarse con un enfoque étnico. Y finalmente, la necesidad de fortalecer la organización comunitaria, porque en ausencia del Estado es lo único que resiste en esos territorios. Muchas gracias.